¡Suscríbete al canal! 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 ¿Has parado? ¡Tiene su mochila! ¡¿Eh!? ¡Vaya con la deck! ¡¿No salió el Alsipi?! ¡Otra vez me salió! ... ¡Chema! ¡Me lo mire con la toa! ¡Me lo mire con la toa! ¡No, no, no! ¡Jajaja! ¡Para un santo, patro! Oye, ¿qué me ha pondido en el otro lado? ¿Qué me ha traído de David? ¡Pasa atrás! ¡Ahí, agárrate ahí! ¡Al lado del gatillo, Chema! ¡Vale! ¡Vale! ¡Gasamos! ¡Gasamos! ¿Qué lo has hecho? ¡Alí! ¡Ponga échale ahí! ¿Estás? ¡Estás! ¿Estás? ¡Vamos! Muy bien! Vamos a ver esos 16.000 pavos de cuadra Vamos a volcar Vamos a ver esos 16.000 pavos de cuadra 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 Vamos a ver esos 16.000 pavos de cuadra